Mientras más puntos de contacto tengas con tu potencial cliente, mejor. ¿Lo vemos? Acompáñame. Negocios en digital 896. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. En el podcast, ya saben, el que nos encanta y nos apasiona, hablar de los negocios, negocios, de cómo hacemos negocios a través de los diferentes canales digitales o cómo los negocios B2B pueden abrirse camino. Lo vamos a revisar. Y pues, bueno, hoy estamos un lunes más, un lunes especial, lunes 28 de febrero, final, el último lunes, porque es el final de febrero, caramba, se acaba. Y el inicio de esta semana. Y estamos acá en vacaciones. La gente que ha tomado, pues, carnaval. Ha habido un feriado largo, pero estamos aquí nosotros entregándoles valor. Bueno, vamos a revisar por qué deberíamos tener más puntos de contacto con nuestro potencial cliente. Entonces, mientras en más lugares nos vea, va a ser mejor. ¿Por qué? Lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes. Si eres un CEO, un gerente de ventas, gerente de marketing y quieres implementar embudos de venta dentro de LinkedIn, pues, dentro de las mentorías de Leads for Sales, te enseñamos cómo hacerlo. Cómo implementarlo a lo largo de 10 semanas. Lo revisamos y que te invitamos a que te suscribas o que te presentes tu candidatura. Veas más información y pues veas que puedes entrar en la segunda edición de Leads for Sales que empieza el 15 de marzo. Así que, bueno, estar atentos. Y bueno, vamos a hablar entonces sobre este. Y ya hemos hablado en varias ocasiones que, claro, cuando un cliente te compra, pues, ha habido un recorrido antes, ¿no? Desde que él de pronto estaba buscando el servicio o no lo estaba, te encontró en alguna parte y pues le interesó tu propuesta y comenzó a seguirte. Ese recorrido, ese viaje y en ese viaje de que se llama el Customer Journey, ¿no es cierto? El viaje de tu potencial cliente antes de comprarte. Mientras más puntos de contacto te encuentre a ti, pues, va a ser mejor, ¿no es cierto? Así que, ¿cuáles son esos puntos de contacto o touch points que se llama? Son aquellos momentos en el que los potenciales clientes encuentran tu marca durante ese viaje antes de comprarte, ¿sí? Algunos touch points pueden ser positivos y mueven hacia la conversión, mientras que, lastimosamente, también pueden haber puntos de contacto negativos que no dan buena impresión de tu empresa y de tu producto. Obviamente, vamos a querer evitarlos al máximo, ¿no? Y pulir esto. Es crucial que las marcas tengan más puntos de contacto de manera activa para que se influya y que de manera, incluso inconsciente, de hecho, está comprobado, han habido varios experimentos donde si una persona está al frente de una marca y está por comprar y también compara con la competencia, de manera inconsciente va a preferir aquella marca que la ha visto de manera más consciente, ¿sí? Así que esto hay que trabajarlo. ¿Dónde lo puedes hacer? Pues, bueno, a través de optimización de motores de búsqueda, de blog, de publicidad digital, de asociaciones, de relaciones públicas, contenido orgánico, en redes, podcast, videos en tu canal de YouTube, historias, mensajes en LinkedIn, que esto también ayuda muchísimo para negocios B2B. Es decir, la importancia de conocer los diferentes puntos de contacto que tú tengas va a ser relevante. Estos touch points directamente están relacionados con la experiencia del cliente, ¿sí? Y, pues, bueno, comentarles, por ejemplo, que uno de los touch points que nosotros aplicamos es que a través de las audiencias o listas que nosotros trabajamos en LinkedIn, pues, manejamos audiencias personalizadas y las llevamos para hacer publicidad en Facebook. Es uno de los puntos. Pueden haber un montón, ¿no? Hablando los tips que nosotros manejamos y que les damos dentro de Leads for Sales para que puedas generar un acercamiento interesante de tu marca a tu potencial cliente. Y, pues, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video. Por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Vamos a hablar sobre por qué deberías comprar o te gustaría comprar un tornillo de 0 milímetros o te gustaría hacer el hueco que hace para hacer un hueco de 0,5 milímetros para colgar un cuadro. Es una historia realmente muy interesante que te va a ayudar a reflexionar muchas cosas en tu negocio. Así que no lo puedes perder. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.